Yo dejé en quinto año y retomé mis estudios cerca de siete años después en el espacio educativo de Berta Perazzi que funciona en el barrio Obrero. Venía de un contexto de escolaridad más adaptado a lo curricular, menos estructurado que un SEMMA y cuando llegué me encontré con otra dinámica de trabajo que me agradó mucho y bueno, incentivado también por los docentes que participaron en ese ámbito escolar que conocí y que me marcó mucho, la verdad, una hermosa experiencia. Terminé estudiando el profesorado de Lengua y Literatura acá en la Universidad de Río Cuarto. O sea que vos podés dar el ejemplo de que una persona, un joven adulto que está estudiando en un SEMMA también puede tener la universidad como una aspiración, como un paso a seguir. Sí, yo creo que últimamente está muy instalado el discurso de que ser adulto en la sociedad te cierra ya ciertas puertas y creo que lo bueno de esto, de experimentar estos espacios, de vivenciarlos y vivirlos, es demostrar que no es así, que todos los días se puede llegar con mucho esfuerzo, no es fácil porque la universidad está orientada más que nada para recibir jóvenes, es cierto, pero que aún así se puede y podemos llegar los jóvenes adultos a ocupar un lugar en este hermoso espacio que ojalá que muchos de los compañeros y compañeras que están en los SEMMA tengan la posibilidad de transitar. Hoy que ya estás viviendo tu vida universitaria, ¿realmente sentís que en las aulas se noten estas diferencias de edades o simplemente es una creencia que uno tiene antes de entrar a la universidad y después se encuentra con otra realidad? Bueno, en mi caso es muy particular también, por suerte el grupo que tenemos de trabajo del segundo año, es un grupo bastante diverso en cuanto a edades, pero a la vez tenemos una buena convivencia, si bien es cierto que quizás se dificulta más para el adulto el cursado a la hora de que hay otras cosas que no están en el horario, en el devenir de los jóvenes, de los más jóvenes, de chicos de 19 que están ingresando, como la maternidad en algunos casos, el tema de tener que coordinar el trabajo y ese tipo de vivencias, pero por suerte en la carrera que estoy cursando y en el año que estoy cursando, la verdad que dentro de todo la convivencia es bastante amena.